¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, soy Sinapsis y hoy estamos en un juego de armas Pero a ver, a ver, a ver, que este juego de armas va a ser un tanto diferente ¿Por qué? Bueno, ya sabéis que en juego de armas hemos hecho sacándonos la partida entera sin dejar de apuntar Sacándonos la partida entera sin apuntar, hemos hecho las dos cosas Yo por mi cuenta he intentado sacarme 20-0, he intentado hacerme 19 bajas, reengancharme la partida, sacarme otras 20 Cosas bastante difíciles, que no voy a hacer una serie de eso, porque si no, vamos, están notando aquí 20 años, ¿no? Pero hemos intentado hacer varias cosillas en juego de armas ¿Qué es algo que no he hecho nunca? Llegar a 19 bajas, ir a 20, empezar a humillar Es decir, eso es lo que quiero hacer en esta partida, llegar a 19, llegar el cuchillo balístico y únicamente ir a apuñalar Y eso es lo que me apetece hacer, me da igual si pierdo la partida, pero es que es algo que me da mucho gracia cuando yo voy jugando Y la gente solo viene a pegarme navajazos, pues me apetece probarlo hoy ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la idea que tengo? Luego, por cierto, por la tarde vais a tener un vídeo interesante, a las 21 subo en el canal secundario Por cierto, ahora mismo cuando estoy grabando esto tengo que grabar un vídeo de ARK para el canal secundario Que a lo de... ¿Voy a subir solo ARK en el canal secundario? La respuesta es sí, ¿vale? Pero luego, a las 20, a las 21 siempre hay un vídeo diario en mi canal secundario, ¿vale? Pero a las 20 cuando suelo subir segundo vídeo, lo suelo subir a esa hora que al canal principal Y vais a tener un vídeo que, bueno, me habéis pedido vosotros No quiero decir nada porque llevo bastante tiempo ahí aparcado Entonces quizás algunos no os acordéis Y ahí hay un guiri hablando que, madre mía Vamos, ese, ese, es más el segundo Vale, perfecto ¡Ja, ja, ja, ja! Y lo tendréis a las 8 de la tarde, ¿vale? Que también en ese vídeo vais a poder participar Si hay un siguiente vídeo, pues, bueno, en ese vais a poder participar Solo digo, solo digo eso, no cito nada más Y así que, ya empezamos con los inmarked Es que la gente me dice que exageran mucho los inmarked Que tú en verdad no pegas tantos inmarked Y digo, no la polla, no que va No que va, no pego inmarked ¡Uy! Y aquí va a pegar otro y yo, no, no, no No, 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 no No, 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 no Ese por ahí muerto Ese por ahí inmarkereado Bueno, venga, nos queda el RPG Nos queda el lava y esto Ya podemos ir únicamente y exclusivamente A humillar a la gente Pues está interesante Sí, la verdad es que yo nunca lo he probado O sea, no suelo ir, cuando juego un juego de armas Voy a ganar la partida No voy a... ¡Ay, qué pena es que! ¡Apucha, pucha! ¡Qué lástima! Yo voy a decir, qué pena es que la estima Y lo haga, pucha Siempre suelo ir a ganar la partida Mira, ya estamos con el cuchillo Vale, ya podemos ir a humillar A ver si nos dejan bastante Y damos un poquito por culo Que esto es lo que a mí me gusta Bueno, lo que... Lo que yo detesto cuando Voy jugando un juego de armas Es que alguien venga únicamente a pinchar Así que eso es lo que... Lo que quiero hacer Pincha, pincha, pincha Pincha, pincha, pincha Pincha Que se queda sin... ¡Uy! Es que tiene otro detrás A ver, a ver, a ver Pinchemos, pinchemos, pinchemos Es que... Está muy leo, tío Está muy leo No me gusta ese fao No, me lo ha robado Pumba No, no, no Hay que pinchar, pinchar Esto va a venir por aquí ¡Pumba! Pincha, 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 pincha ¡Uy! ¡Joder, tío! El dedo sin querer No quería darle Es que me he visto en plan de este Que llevaba el cuchillo El cuchillo rojadizo también Y he pensado en plan de ¡Hostia! Le pincho Así le humillo y no sé qué Pero me lo han matado Y... Ha sido instinto propio Bueno, como esta partida Ha sido una partida muy cortita Vamos a jugar otra partida ¿Vale? Que siempre que subo un vídeo Así cortito Me decís ¡Quillo, hijo de puta! ¡Súbelo más largo! Vaya falsete de ProPlayer, ¿no? Por cierto ProPlayer estará prontito En el canal Estoy ultimando cosillas Pero bueno Vamos a jugar otra partida En juego de armas Y dejamos por aquí el vídeo Bueno, vamos con la segunda partida Un mapa La verdad es que Bastante bueno Desde mi punto de vista Para jugarlo En dolor por equipo Dominio baja confirmada Pero quizás para juego de armas No sea un mapa demasiado Demasiado bueno, ¿no? Aún así Vamos a ir a por la partida Y vamos a ir a hacer lo mismo A ver si nos dejan Ni esas cosas Bueno, yo a ese hombre No sé ni cómo le he matado ¿Sabes? Y a ese Ese sí Ese sí estaba Controlated Espérate por aquí ¡Madre mía! La Executioner Que cuando quiere disparar Dispara algo ¿Sabes? Que... Esa arma me cae muy más, tío Dislike a la Executioner No me gusta Esa no me gusta Y ahora con la escopeta ¿Yo qué hago? Across the map En carrier Con la escopetín Vale, se ha metido por ahí A ese no llego Ni de coña Porque son distancias Muy largas Y para jugar con el sniper Este mapa Está de puta madre Porque tienes Únicamente ¡Ay! Únicamente campo abierto Y tú te pones con el sniper Y con alguien A menos que lleve un Un fusil de asalto Si llevan un subfusil Y demás Es que es imposible Que te maten Bueno, imposible no Pero es más difícil ¿Sabes? Vale, eso es el que acabo de matar Que se sigue refrescando ¡No, no! ¡Si es que hay otro! ¡Uy! Digo yo Vamos a ver Si salió un punto rojo Y ese punto rojo Lo acabo de matar ¿Qué diablos está pasando? Quizás este mapa Para ir a cuchillo Ne, 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 ne Ne, ne, ne No sé yo, ¿eh? Pero creo que aquí Hay un spawn interesante Creo que hay un spawn Medio tochillo Porque te nacen aquí Ahora te pivotan aquí Y está Está chévere Madre mía Todo el jump shot Ya ese no Ya ese era Was too much No Vale, nos vamos a ir Por esa zona Esa zona me ha gustado bastante Está muy, muy, muy Muy guay Igual que mi precisión Eso Lo mejor De yo cuando juego Juego de armas Es la precisión que tengo, ¿eh? O sea Y no sé Cómo no me pedís Conseñe a ser tan preciso Tutorial de cómo tener el aim Que tiene sinapsis Coger joystick Coger bandalo Coger al revés Y ya está Ay Ay, 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 ay Por ahí hay alguien Espérate Si tiene que haber gente por aquí Incluso No me extrañaría Que ahora me respawneasen detrás Oh Baby That was insane Está muy, muy chulo Ese tiro, ¿eh? Espérate que me van a salir Por aquí Dios puta Se ha tumbado Ay, 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 ay No, no tumbis, no Fíjate que está FK Le vamos a meter el cebollazo Por aquí Pues no Porque está en el otro lado De la escalera Y hay otro por ahí Ah, mira, no Es que ya se ha movido O lo habrán matado O yo que sé qué Que sé qué yo Nos vamos a ir al otro spawn Vamos a ir al otro spawn Pero de todas formas Lo veo bastante jodido Y en este mapa A cuchillazo Bueno Me cogeré Es que aquí no hay stun ¿Sabes? Pero si no te pones Light stun Hay otro ahí marqué Te pones light stun Empiezas ahí A hacer porteretillas Y aquí no hay Vamos a ir al otrozieh Sincronización Pero si nos va a ir al otro Lo sé 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 Gracias. 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 Y ya está. Nos vemos en un siguiente video. ¡Hasta la próxima!